Bueno, sí, tuvimos ayer mucha actividad, nos estuvieron hablando del Valle del Tagarete, hubo un incendio pequeño, no mucho, y otro en el 10 de abril, y tuvimos un incendio en un aserradero, allá por carretera a Garame, pero todo gracias a Dios se controló, todo está controlado. Lo que nosotros queremos es que la gente que quiera, que le vamos a hacer la quema de zacatales controlados, que nos avisen al 2.20.11, con tiempo, porque ahorita hay mucha actividad sobre eso, entonces queremos que nos avisen para nosotros poder tomar toda clase de precauciones por respecto a las quemas, para que la gente no empiece a quemar por sí misma.